Música Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa ¡Hey! Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tarde que esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia La corrusela y la flojera que son las peores consejeras Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados ¡Traban la puerta! 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 Pa' que se vayan esos vampiros Así se abran nuevos caminos La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un ancestro africano Tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman Y en la llana de racismo Solo pide que le dejen tranquilo Y mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo Y el sur se ve más a sí mismo Y se está en llano ¡Pedro!